Si vienen a bailar Si vienen a bailar, pues vamos a gozar Si vienen a dormir, hasta que afuera de aquí Porque esta canción no es pa' ningún flojo Si vienen a dormir, hasta que afuera de aquí Si aún no estás sentado, tira la silla a un lado Baila, baila sin volar, no hay tiempo para descansar Este baile es para ti, quiero verte hasta jugar La nueva es pa' acá, la nueva es pa' allá Es el nuevo baile de la plena cumbia La nueva es pa' acá, la nueva es pa' allá Es el nuevo baile de la plena cumbia Ni lo amadego, y algo estoy inocando Que ya hay unas personas, que no gustan bailando Baila, baila sin volar, no hay tiempo de descansar Este baile es para ti, quiero verte hasta jugar La nueva es pa' acá, la nueva es pa' allá Es el nuevo baile de la plena cumbia La nueva es pa' acá, la nueva es pa' allá Es el nuevo baile de la plena cumbia Mira Juan, no se puede ni mover Hoy le pesan los zapatos mucho lodo de traer Mira María, no se mueve de sucia En lo que te pasa siempre sin comer mucha tortilla Mira José, pues nomás está sentado Se tomó mucha cerveza y ahora camina de lado Mira Rosa, no se quiere levantar La nueva es pa' acá, la nueva es pa' allá Baila, baila sin volar, no hay tiempo de descansar Este baile es para ti, quiero verte hasta sudar La nueva es pa' acá, la nueva es pa' allá Este nuevo baile de la plena cumbia La nueva es pa' acá, la nueva es pa' allá Este nuevo baile de la plena cumbia La nueva es pa' acá, la nueva es pa' allá Este nuevo baile de la plena cumbia La nueva es pa' acá, la nueva es pa' allá Este nuevo baile de la plena cumbia Es el nuevo baile de la plena cumbia